¡Hola chicos! ¿Cómo están? Denme bienvenidos a este nuevo video para el canal. Yo soy PataGamer y el día de hoy vamos a seguir con las estatuas de los Vengadores. Vamos a hacer a... a... ¿Qué pasa? A Ant-Man. Vamos a comenzar. Las materias que vamos a ocupar serían concreto negro, concreto rojo, concreto gris claro, concreto blanco, concreto gris y concreto naranja. Muy bien, vamos a hacer una base de 8x4 con el concreto negro. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De este lado ponemos 4, 2, 3 y 4. Ok. Ahora con el rojo, vamos a poner 2 bloques aquí y 2 bloques aquí. Con el gris claro vamos a poner 1 aquí, 2 aquí y 1 aquí. Aquí vamos a subir 2 bloques arriba y acá 2. Así. lo que sobre con negro. Así. Con el blanco vamos a poner una capa. Así. Y lo vamos a subir 2 bloques de rojo. 1, 2. Y llenamos hasta acá. Así. Y luego con el blanco ponemos otra capa. Así. Y luego aquí vamos a poner 2. Y aquí 2. Así. Y luego aquí en medio vamos a poner 2 bloques. 1, 2. Y aquí vamos a subir 4 bloques. 1, 2, 3 y 4. 2, 3. Y luego aquí vamos a subir 5, 4, 4, 5, 6, 6, 7. Y luego aquí vamos a poner negro. Hasta ahí. Aca tambien. Y aquí va a tener todo esto de negro. Asi. Vamos a poner a rojo Hasta arriba, hasta ahí Y aquí vamos a poner Blanco Y acá blanco Así Y luego aquí vamos a poner cuatro bloques No, aquí ya no A ver, esta es la parte de arriba, me estoy equivocando creo A ver, sí A ver, en total deberían de ser Dos de bloques, sería uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once y dos En este lado Vamos a llenar todo esto hasta acá De gris Aquí Vamos a poner dos bloques de negro Así Aquí vamos a poner rojo Hasta ahí Y luego aquí vamos a poner Blanco Hasta aquí Así Y luego ya vamos a llenar con puro Rojo Así Lo mismo Ponemos dos de negro Ponemos dos de negro Ponemos dos de aquí arriba De blanco Y lo que sobre con rojo La parte de atrás Vamos a llenar esto hasta acá Así Y le vamos a subir Dos bloques Uno, dos De rojo Así Ok, ahora con el blanco Vamos a subir todo esto hasta mero arriba Hasta aquí Y acá también Así Y en medio iría puro de negro Vamos a poner concreto negro Ponemos otro arriba Quitamos el de abajo Hacemos una base de cuatro por cuatro Así Ok Ok, ahora Vamos a poner Otra capa Así Y ahora Aquí vamos a poner dos bloques Con el gris oscuro Vamos a poner dos aquí Luego aquí con el gris claro Vamos a poner dos Así Aquí vamos a poner blanco Ahí Hasta aquí Sí Y luego aquí arriba de estos Vamos a poner el negro Aquí vamos a poner Digo blanco Y aquí Tres de Sí Aquí ponemos dos Aquí vamos a poner Dos bloques de gris Aquí otro Aquí ponemos rojo Aquí ponemos dos de blanco Aquí ponemos dos de gris claro Ponemos otro aquí Ponemos blanco Y dos de Negro Para rellenar todo esto Hasta acá Con el blanco igual Todo hasta acá Así Con el rojo igual Y pues con el gris igual Así Parte de atrás Vamos a rellenar todo esto de negro Aquí vamos a poner gris claro Aquí vamos a poner gris claro Y arriba del gris oscuro Aquí vamos a llenar todo esto hasta Hasta aquí Ajá Y luego aquí vamos a poner Y luego aquí vamos a poner Dos bloques Aquí vamos a poner blanco Acá también Y esto va a ir de puro negro Ya lo que quede con puro negro Así Y aquí arriba Con blanco Así es como nos deberá De ahí quedarse Y hacemos lo mismo Desde otro lado Unos 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 Bueno Unos 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí vamos a poner cuatro bloques. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí vamos a poner uno de rojo y otro de rojo. Aquí vamos a poner gris. Dos de gris. Y dos de gris. Y luego vamos a subir tres bloques de negro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y luego... Aquí vamos a poner negro y negro. Y arriba de ese concreto vamos a poner blanco. Tres de blanco. Así. Y luego con el gris vamos a poner uno, dos, tres, cuatro. Y dos arriba. Así. Y con el negro vamos a subir hasta aquí. Rojo, perdón. Así. Así. Con el gris vamos a subir uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y aquí vamos a subir uno, dos, tres. Y aquí ponemos un cuadrado. Así. Aquí ponemos rojo y aquí rojo. Así. Y luego hacemos un cuadrado de blanco. Aquí. Y aquí ponemos dos bloques de rojo. Y luego aquí vamos a poner... Así. Aquí. Aquí vamos a poner gris. Y... Se me fue. Aquí vamos a poner gris. Así. Y luego aquí al lado vamos a poner dos de blanco. Dos de blanco. Y dos de blanco. Ahí. Ah. Así. Así. Y luego ya lo que sobre es con puro negro. Parte de acá atrás. Este... Aquí con el rojo vamos a poner un bloque aquí. Vamos otro aquí. Con el blanco vamos a poner dos capas. Uno, dos. Así. Y luego vamos a poner cuatro bloques de rojo. Uno, dos, tres. Cuatro. Y luego aquí ponemos un cuadrado. Así. Aquí vamos a poner dos bloques. Y luego aquí vamos a poner seis bloques de negro. Y luego aquí ponemos rojo y rojo. Y luego aquí vamos a poner gris. Dos de gris y dos de gris. Y aquí ponemos gris, gris y gris. Así. Y luego aquí vamos a poner cuatro bloques. Uno, dos, tres, cuatro. Subimos hasta aquí. Y en medio ponemos un cuadrado de naranja. Así. Y luego aquí vamos a llenar hasta acá de blanco. Así. Y ponemos otro aquí. Así. Y lo de en medio pues con puro gris oscuro. Así es como lo de aquí. Y vamos a poner dos bloques de blanco. Aquí y aquí. Y aquí vamos a poner cuatro bloques de blanco. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete y ocho. Y acá igual. Será uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete y ocho. Y llenamos todo esto. Ok. Con el concreto rojo en las esquinas vamos a poner rojo. Y acá también. Y aquí vamos a poner un cuadrado de puro gris oscuro. Así. Y le vamos a llenar esto. Ponemos una capa. Así. Y luego vamos a subir. Vamos a poner acá dos bloques de negro. Y cuatro de rojo. Acá igual. Cuatro de rojo y dos de negro. Así. Aquí en medio ponemos cuatro. Y acá subimos tres. Uno, dos, tres. En total deben de hacer ocho bloques. Serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Así. Acá en este lado vamos a quitar todo esto de aquí. Y ponemos gris claro. Así. Y luego. Aquí vamos a poner blanco. Hasta arriba. Así. Y luego aquí con el gris oscuro vamos a subir aquí hasta arriba. Así. Y luego aquí vamos a poner este y vamos a poner gris. Así. Y luego aquí ponemos dos y ponemos gris. Y luego vamos a poner dos bloques. Uno, dos. Este lo ponemos de blanco. Y luego. Este lo ponemos gris. Y luego aquí ponemos gris. Y aquí blanco. Y luego acá ponemos gris. Y acá gris. Así. Y lo que sobre con blanco. Así. No. Aquí se quita este y se pone blanco. Sí, así. Este, vamos a poner... Vamos a quitar todo esto. Ponemos gris claro. Aquí vamos a poner... Aquí vamos a poner esto hasta arriba de blanco. Así. Y luego... Esto lo vamos a quitar y vamos a poner gris. Así. Y aquí vamos a subir esto hasta arriba de puro gris. Aquí. Aquí es hasta aquí. Aquí vamos a poner gris. Esto no. Y se veía raro. Ahí. Así. Y nada más hasta ahí. Ok. Hasta aquí. Hasta ahí. Aquí ponemos dos bloques. Y luego... Aquí vamos a poner gris oscuro. Y luego aquí se vamos a poner gris. Y aquí. Y otro aquí. Ahí. Ahí. Y luego aquí vamos a poner blanco y blanco. Aquí ponemos gris. Aquí ponemos gris. Aquí blanco. Aquí blanco. Y aquí gris. No. Aquí es... Me confundo. Perdón. A ver. A ver. Es así. Ah. Nada más así. Así. Te veo que tan difícil es hasta esto. Así. Y es así. Este. Nada más. Aquí van a ser dos bloques. Aquí dos para arriba. Y acá. Dos para arriba. ¿Sí? Espérame explicarlo. Es así. De atrás vamos a quitar cuatro bloques. Uno, dos, tres, cuatro. Ponemos gris. Vamos a poner esto de blanco. Aquí vamos a subir este... Tres bloques. Así. Y ya lo que sobre con puro blanco. Y aquí vamos a quitar cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ponemos gris azul. Y aquí también ya nada más este puro blanco. Así como nos debe quedar nuestra estatua de Andra. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Si fue así no olviden darle like y suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!